You're gonna sleep in my arms You're gonna sleep in my arms You're gonna sleep in my arms Todo emparejado menos este lobo solitario Busco a mi Dios para salir de este calvario Este sabio de corazón pálido Solo pide un abrazo lúcido Y ese de un amigo, yo Aunque todavía no haya salido Solo sé que no sé nada En todo lo vivido he sido Hundido, dolido, caído y resurgido Me alarido, convertido en aullido Acción, amor, bienvenido Al que regalar mi apellido Al hijo fornido que nazca en mi propio nido Hasta lo leído, solo besos aridos Necesito cálido, labio enlítido Un aliento insípido Tus ojos traslúcidos Que cada escuálido, latido Deja mi cuerpo inválido, respiro Al sentir lívido, mi cerebro Diciendo mis últimas palabras antes del olvido Últimamente mi cama se ha convertido En un refugio de llantos Y pensamientos sin sentido Ido por las ramas del olvido Cabido por el plácido camino De la dama que he tenido Vivo en un barrio donde el aire corre Con un cierto ritmo Escrito por el tímido Cae tras el micro Miro a mis enemigos que han oído Que mi respeto siempre ha sido Digno de mi sonido 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 Ido por las ramas del doo